Yo ahora voy con un comentario acerca del por qué muchas gorditas se ponen histéricas cuando ven a muchas franquitas. No sabiendo que estas franquitas quizás se mantienen delgaditas porque tienen régimen. En la vida hay que tener régimen, educación, hasta en lo que es la alimentación para poder mantener un cuerpo espectacular y delgado. Que eso es sinónimo a salud muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Y aquí voy. Hábitos de las mujeres flacas. Son muchas las mujeres que secretamente odiamos a las flaquitas. Aparte de que nada parece engordar a estas flacas. Tienen que haber algunos truquitos para que estas mujeres estén así. Y cuando tú les preguntas la razón por la que siempre lucen delgadas y ellas a veces juran que no hacen ni dieta y que comen arroz al mediodía. Y todo lo grasiento según ellas. Mientras las gorditas con chichos por todas partes pasando hambre. Y lo próximo en su dieta es una lechuga sazonada. Están mala, 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 mala. Pero lo cierto es que hay patrones y hábitos que desarrollan las mujeres que han perdido peso y se han mantenido delgadas a través de los años. Y aquí van algunos de estos hábitos. Las mujeres flacas se sientan a la hora de comer. Claro que sí, muchas personas se ponen a comer con el trajín y el corre-corre pensando que van a comer y a que marcan los días a la vez. Y na-na-ni-na-na-na-na-na. Porque ahí tú no llevas el control de lo que comes. Aparte de eso las mujeres flacas proporcionan. Es decir, ellas proporcionan lo que se van a comer. Saben lo que les gusta, conocen sus debilidades y aprenden a jugar con las mismas cartas. En mi caso yo sé que a mí me encantan los dulces y yo he descartado los dulces de mi dieta. Porque sé que me engordan. Las mujeres flacas toman mucha agua, señores. De hecho, si tú observas a las mujeres, siempre andan con un termito de agua, las flaquitas. Cuando tienen sed, beben. Y si eso las mantiene desintoxicadas, hidratadas y con buena rutina, matutina, imagínense si lo van a hacer o no. Y por último, las mujeres flacas se ejercitan. Y eso, no necesariamente pasan horas en el gimnasio, nada de eso. Pero sí, se mantienen en permanente actividad. Caminan, suben y bajan escaleras, montan las plantas, cargan sus compras. Yo soy una que cuando aquí en el canal veo que el ascensor está lleno, subo mi cuatro pisos como si nada. Los bajo porque digo, bueno, eso es quemando cada día que estoy. Porque en la vida hay que sacarle todo, señores, beneficio. Como yo que se lo saco a todo. Y cuando digo a todo, es a todo.